Yo recuerdo, pana, cuando comencé Yo no tenía ni una pa' sola, estaba bien Yo practicaba todos los días con el mismo poloche Pero me puse pa' esto y ya lo logré Me busco la puta como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, yo tengo la moña como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, viví en una chosora, tengo un palacio Como Juan y Cassio, me sigo buscando como Juan y Cassio Yo tengo la puta como Juan y Cassio Me busco la puta como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, yo tengo la moña como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, viví en una chosora, tengo un palacio Como Juan y Cassio, me sigo buscando como Juan y Cassio Yo estoy posturando como Juan y Cassio Recuerdos, cuando empecé estaba 20-0 Ahora las cifras pasan del 6-0 Mi madre, el único amor verdadero Soy sobrarlo, pana y filete de cuero Mis metas danme ese dinero Tengo por eso siempre lo que quiero Que quieren quédame en mi banda Vengo de abajo y yo me conocen el mundo entero Gracias por las bendiciones Gracias a Dios por los dones Gracias, antes yo no tenía nada Ahora puedo hablar de los millones Tengo letras por camiones Para mí no me llames, tampoco me menciones Me sigo buscando yo como el capone Pa' tú si llegas me te faltas cojones Me pongo la puta como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, yo tengo la moña como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, viví en una chosora, tengo un palacio Como Juan y Cassio, me sigo buscando como Juan y Cassio Yo tengo la paga como Juan y Cassio Me pongo la puta como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, yo tengo la moña como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, viví en una chosora, tengo un palacio Como Juan y Cassio, me sigo buscando como Juan y Cassio Yo estoy madurando como Juan y Cassio Salí de Dominicana, solamente van a viajar por varios países Tu jeva me tira, que cuando yo llegue al patio que le avisa Que quiere sacármela, no sé de qué habla Solamente yo llego allá Una vez yo le voy a tirar, le mando mi ubicación Me voy a ir con periñón Mi talento ya vale un riñón Tienes que dame, mande este camión Yo no te estoy fronteando, pana, no soy paquetero Yo lo que estoy hablando de pila de dinero Tengo yo, dinero, pila de dinero Me pongo la puta como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, yo tengo la moña como Juan y Cassio Como Juan y Cassio, viví en una chosora, tengo un palacio Como Juan y Cassio, me sigo buscando como Juan y Cassio Yo estoy faturando, yo estoy faturando como Juan y Cassio Yai John S A.K.A. el manate Brian S La maya musica Michael Rekord David Cero represent Serie 58 en la casa Yai El burquito El corito en la esquina Os El burquito El burquito El burquito El buroto en la casa